Pues sí, yo sí buscaba tener como un grito de guerra, un tipo de slogan y la verdad es que la neta es que ni me acuerdo ya como nació eso de la charra millennial, creo que buscábamos como el nombre de mi primer álbum que salió en el 2021 y se dio como muy natural porque pues sí me representa, ¿sabes? O sea, no tiene que ver las palabras, pero sí me representa. Ok. ¿Y cuándo fue formándose tu, por así decirlo, estilo musical? ¿O cómo fuiste profesionalizándote en la música? Ajá. O sea, me contabas que pues estaban tus influencias de pequeña, pero es muy diferente pues ya verlo como algo a lo que te quieres dedicar a tener una influencia por el contexto social. Es que desde chiquita, o sea, era una vocación muy marcada, o sea, desde kinder yo ya estaba en obras de teatro, estaba en clases de jazz, de baile y así, y luego después estuve en Bellas Artes, en teatro como toda la primaria, literal, entonces hacía dos obras de teatro al año y por lo general yo siempre era la villana, lo cual me encanta. Tú lo decidías. No, no, pues la maestra, ella daba así al cast, o sea, pero a mí, ya me encantaba ser la villana. Y en algunas de esas obras me tocó cantar y yo desde niña me compré en un karaoke y cantaba en mi cuarto. Y entonces tratando yo de imitar precisamente a los artistas que escuchaba, como que una vez dije, me acuerdo perfecto, la de Abrila Bing, la de Complicated, ¿te acuerdas? Como que la traté de imitar, en algún punto, no sé, estaba como en segundo o tercero de primaria y dije, no manches, como que sí me sale. Y así como que sí me sale. Y luego salió la academia, ¿te acuerdas de la academia, no? Y que como que ahí también mi mundo repertorio se abrió y también ya conocí canciones de Rocío Durcal y de Aida Cuevas y así. Y yo dije, no manches, me gustan mucho, ¿no? Y en las tiendas, ¿te acuerdas? En Electra vendían los CDs de la academia que salían todas las semanas y venían como tres pistas en cada CD. Yo tenía uno de esos. ¿Te acuerdas? Sí. Y ahí conocí, por ejemplo, canciones tipo la de Agustín Lara, de la de Granada y muchas así. Pues yo iba a Electra todas las semanas y compraba mi disquillo de la academia y me ponía a cantar las pistas en mi cuarto. Y entonces como que no manches, súper bien. O sea, no súper bien, porque decía, no estoy mal, ¿ya sabes? Entonces después había una tiendita allá entre discos piratas y discos no piratas, ¿ya sabes? Y vendían como karaoke ranchero, cario, canta. Ok. Y de que hasta ponías el CD y se ponía a karaoke, no sé qué. Sí, en MP3. Ajá, sí. Entonces ya como que me compré mi disco de Javier Solís, me compré mi disco de Rocio Durcal, de Alicia Villarreal, de Da Cuevas. Entonces yo me las aprendí así en la tele que iban saliendo así las dedos todas feas y así se iban poniendo rojas. En 4K. Y ya así, pero muy rústica la cosa, ¿sabes? Y ya después... ¿Y tú sola para ti? O sea, nunca fue... ¿Cantar? Ajá. No, cantar era con el que podía. O sea, la víctima, si tú fueras, yo tuviera 5 años y tú estás enfrente de mí y eras mi víctima, ¿sabes? O sea, es más, iban a buscar a mi papá a la casa así como... Tú floreando para agarrarme. Ajá, sí. De que... Hola, está Ponchín, ¿no? Y yo como... Sí, pero... Siéntese aquí un momento en lo que le hablo. Entonces yo iba... En lo que le hablaba a mi papá, no, ni más. O sea, yo ponía mi grabadora. Y como la... Ah, Selena también cantaba mucho. Que como la flor, ya sé. Y entonces ya bajaba mi papá y la vieja ahí cantando y el señor así de que... This is so awkward, ya sé. Entonces, siempre así. Ya, obviamente, conforme fui creciendo, pues se volvió haciendo más en serio. Se hizo el... Empecé en tres secundaria. Y hacían, pues, los típicos concursos de que... La semana cultural, ¿no? Este... Concurso de oratoria, concurso de canto, concurso de académicos, palos listos, bla, bla, bla. O sea, pues ya, obviamente, yo me metí al concurso de canto con un vestido adelita que yo usaba para los eventos de mi familia. Este... Y canté la de En tu pelo de Javier Solís, precisamente. Y ya de que primer lugar, ya sé si yo... No manches. Sobre todo, olvídate que haya ganado el concurso porque canté bien o lo que sea. No, así como... Yo estaba en primero de secundaria. Ubicas que en ese momento eres un plankton. Sí. Porque ya estás... Los de secundaria y los de prepa. O sea, y si eres de primero de secundaria, vienes de sexo. Eres lo más invisible sobre la faz de la tierra porque ya no eres la reina de primaria. O sea, ahora es... Empiézalo otra vez acá en secundaria de prepa, ¿no? Entonces me acuerdo que... Y aparte con brackets y lentes y así... El outfit de Sharpay Evans, ¿no? ¿Se ubicas cuál? Sí, sí. ¿Cómo se llama ella? Vamos a ponerla. Ashley Tizel. Ashley Tizel, sí. La amaba. Cállate, yo era Sharpay Evans. Sí, me acuerdo que también yo... Este... ¿Cómo lo podemos poner? Ay, no. Ya está bien, señora. Esto. Esto. Sí, no, no. O sea, limited to forever, ¿ya sabes? Entonces, pues, eres un plankton. Sí. Esa era la moda en sus tiempos. Eso está de regreso, ¿sabes? ¿Neta? Este año están volviendo esos outfits, pantalones a la cadera. Muy, muy... Early 2000s. Pero bueno, X. El punto es que... Neta, los de prepa, los de... Déjate los de prepa. Los de tercero de prepa. Así de que felicidades, Nora. Es como... ¡Oh! Oye, canto este padre. No manches. O una niña súper popular, así de prepa. Me hablan los de prepa, guau. Entonces ya de que dije súper cool. Y luego ya... Pues me seguí metiendo en los concursos de canto. Y luego ya que el concurso regional, que el concurso estatal. Y venía acá Chihuahua al Teatro de los Héroes y al Teatro de la Ciudad a participar. Y si llegué a ganar, algunos, otros quedaban en segundo lugar. Pero siempre cantaba guapangos o música ranchera. Sin ningún tipo de entrenamiento formal, ¿sabes? Y ya fue avanzando la vida. Yo seguía en teatro, en los eventos de mi escuela. Obviamente en la Kermés. Todo, todo. Yo lo organizaba. Yo salía en las obras. Yo cantaba. O sea, siempre... Era la niña esa que me iba. En la escuela era normal. O sea, no súper nerd ni burra. O sea, X normal. Decente. Pero siempre terminaba así como con buen promedio. Porque como estaba siempre en todas las actividades extracurriculares culturales. Me subían puntos o me sentaba o profe o cosas así. Ojalá me hubiera tocado eso en vez de decirnos. Ustedes saben si quieren sacrificar su calificación por dedicarse a algo que les gusta fuera de la escuela. Es como... Es algo muy diferente en la cultura anglosajona. Que incluso premian a las personas que extracurricularmente se dedican a algún deporte, ¿no? O los becan. Ajá. Sí, sí. O sea, está el apoyo de que, oye, pues sí, te estamos apoyando en lo que quieres hacer. Porque también nos conviene como escuela, ¿no? Sacar a talentos de X o Y rubro. Pero no descuides esto, ¿no? Ojo, Estorio en Parral. Estorio en Parral, no estaba en Estados Unidos. No, no, sí, pero o sea... Sí, es diferente. O sea, la cultura en las escuelas, el sistema sí te dice... Sacrifica tu calificación por lo que tú quieras hacer después de la escuela. Porque no se puede en ambas cosas. Sí, claro. Y pues ya, o sea, ahí surgió... O sea, es que era muy evidente, ¿sabes? O sea, no... Cualquiera parte de materia que tuviera un número, yo la pasaba de panzazo porque le caía bien al profe. O sea... Y ya... Después en prepa me tuve que venir a vivir acá a Chihuahua. Cuando estaba Felipe Calderón, todos los problemas de inseguridad, bla, 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 todo eso. Entonces nos venimos acá por ese tema. O sea, en Parral sí estuvo peligroso de la zona. Sí, muy, bastante. Feo. Entonces ya nos venimos para acá. Y... Y pues aquí vamos a empezar de cero. Aparte yo llegué aquí a mitad de segundo de prepa. Ya sabes, cuando todo el mundo ya tiene su bola de amigos. Y yo nunca había sido la nueva. Entonces era como... Y entre una escuela que es como muy petit comité de esos que llevan ahí desde maternal. Entonces era como, neta, y venía yo de Parral. O sea, la gran ciudad, ya sabes. Entonces yo era como la pueblerina. Así como yo dije, neta, no voy a tener amigos. O sea, ya me voy a resignar. Y la música otra vez me salvó del anonimato. Porque en esa escuela hacen una obra muy pro. Todos los años en el colegio de Chihuahua. Les mando un saludo. Los quiero mucho. Saludos. A divertimento. Está el taller de divertimento que hacen una obra de teatro musical al año. Y pues, o sea, teatro con música. Para mí, lo máximo en la vida, ¿no? Entonces ya entré ahí. Y ya otra vez súper padres. Hice amigos. Todo bien. Que son mis amigos hasta el día de hoy, por cierto. Y ya fregón. Y seguí en los concursos. Pero entonces ya llega la hora de que te vas a graduar, ¿no? De prepa. Y es como, bueno. ¿Qué vas a estudiar? Y ahora qué. Sí, sí, sí. Y ahora qué. Como los pesitos de Nemo. Cuando escapan del mar.